¡Hey! Muy buenas a todos chavales, aquí Joacarlos27 en el nuevo vídeo que os prometí de la campaña de Assassin's Creed Bueno, la primera misión que haremos en el Assassin's Creed y el primer vídeo Voy a crearme ya, ¿vale? Ponía Joacarlos27 que es el otro Pero aquí voy a poner el nombre que utilizamos, que es Ezio, ¿vale? Para empezar otra, así que vamos allá Os dejo con lo que va a hablar, que ya va a hablar Bien, voy a subir el volumen, ¿vale? Por si veis eso abajo Tu vida ha cambiado mucho en muy poco tiempo Hace un par de meses estabas sirviendo copas a banqueros y famosillos Y mírate ahora, eres un asesino Uno de nosotros Uno de los buenos ¿No te parece bien? Hombres y mujeres dedicados a proteger y preservar la vida humana y la libertad No como esos templarios Autócratas fríos y calculadores Ébilos de poder, obsesos del orden, todo eso Hacemos lo posible por detenerlos Sí, hacemos lo posible Ya sabéis, está hablando De todos los asesinos que han salido La máquina que usamos para desentrañar la memoria genética Y revivir las vidas de nuestros antepasados Primero fuiste Altair Un estoico asesino del siglo XII de Tierra Santa Luego, fuiste Ezio Auditor Una caudalada italiana con carisma y talento para la venganza ¿Y qué tenéis los tres en común? Exacto, el fruto de Edén El extraño artefacto que dejó atrás Esa gente Los que nos precedieron ¿Conoces el poder del fruto? Bueno, yo no voy a hablar mucho cuando ellos hablen Porque si no, no os enteráis A ver, yo lo que voy a intentar es meter subtítulos A ver si da Porque no sé No tengo ni idea Ya ven, aquí va a hablar más que en el Señor de los Anillos Eso seguro Bueno, ya sabéis, los vídeos durarán 15 minutos cada episodio, ¿vale? No sé si van a seguir hablando Que no me recuerdo muy bien del principio, os lo digo Hace bastante tiempo que no juego Porque lo dejé un poco aparte cuando jugué mucho al modder Bueno, os dejo que hable Aquí tenemos a Desmond Bueno, aquí tengo que moverme No sé si da para meter subtítulos Porque nunca lo he utilizado Y no sé dónde Ah, mira, mostrar subtítulos Sí Vale, para que así podáis ver Mejor, no, por si no entendéis algo Pues lo veis abajo Digo yo, que nunca he puesto subtítulos No sé dónde aparecerán Pero bueno, os digo No me recuerdo muy bien Pero creo que se ve perfectamente, ¿no? Se ve bien, ya me diréis algo Bueno, creo que va a hablar Otra vez con un pavo cae aquí Ya me diréis si veis bien los subtítulos Porque se ven muy pequeñitos, ¿eh? Creo que no se ven bien Pero Dejaré en este episodio los subtítulos, ¿vale? Si veo que se ve muy pequeño Los quito Y cuando la gente hable Pues me callo, ¿vale? Yo creo que se ven muy pequeños Pero no sé Pero los dejaré en este episodio Ya os lo he dicho Bueno, este es nuestro compañero Que vamos a tener siempre aquí El que está también metido en el ánimos Acompáñame Es sujeto de 16, por lo que parece Es bonito, ¿verdad? Son las entrañas del ánimos El programa de prueba original Esto no son recuerdos Solo física básica Simulaciones de climas ¡Hola, mundo! Tienes suerte de que a alguien Se le ocurriera conectarte aquí Te ha salvado la vida ¿Salvarme de qué? Ahora mismo deberías estar ingresado En un hospital babeando Y mordiéndote la lengua Por ahora El ánimos te mantiene intacto Evita que tus antepasados Queden reducidos a un enorme revoltijo Pero si no encuentras un nexo De sincronización Todas esas personalidades se mezclan Y no será agradable ¿Un nexo de sincronización? Ahora llego a eso ¡Calma! Bueno, bueno ¿Qué pasa? Si estaba ahí conmigo Eso Eso de allí Es tu salida de aquí Te estás quedando conmigo Mira, Desmond Tu cerebro está hecho picadillo Demasiados fantasmas Demasiadas voces en la cabeza ¿Y cómo se arregla eso? Tendrás que abrirte paso Hasta los datos guardados Buscar recuerdos inacabados Y acceder a ellos Acábalo empezado Hasta que tu antepasado No tengan nada que mostrarte Eso es un nexo de sincronización Y cuando lo encuentres El ánimo separará Desmond, Ezio y Altair Y te mandará a casa De vuelta a tu cuerpo ¿Cómo sabes tú todo eso? Es lo que me pasó a mí Pero mi cuerpo Ya es pasto de cusanos Y estoy atrapado aquí Alguna advertencia En cuanto cruces esa puerta Todo cambiará Nada parecerá Normal Pero tú sigues teniendo el control ¿De qué depende encontrar la salida? Vale Si te das prisa Lo mismo vuelves a tiempo Para el funeral de Lucy ¿Qué? Bueno, ya sabéis quién era Lucy Se supone Es la chica de la vida Bueno, ya llevamos 7 minutos de vídeo Yo no he tocado casi nada Porque como es el primer episodio Donde te explican todo Yo en los 15 minutos pararé ¿Qué he hecho? Y como estaba hablando Pararé Pondré en pausa Donde me haya quedado Y a partir de ahí Grabaré el segundo episodio ¿Vale? Pararé siempre Cada vez que entrar aquí A este juego A esa sesión Que habéis visto Que he puesto Ezio Pues Será para grabar ¿Vale? Los episodios Así que me voy a meter para adentro Me he metido para adentro Y pensaba que sabía Que quedarse ahí Hay algunas misiones Bueno, aquí Ubisoft presenta Hay unas misiones Que no me recuerdo muy bien La que sí que me recuerdo muy bien Es de una Que tienes que ir con un carro Y tienes que dar a Con un carro con caballos ¿No? Y tienes que dar a otro Que está al lado Esa misión tuve que repetirla Un montón de veces Así que cuando Y creo que es una de las primeras Así que cuando llegue Os digo Si no me lo vas a la primera Es porque si no me gusta nada ¿Vale? Porque pisas las piedras Y digo Pero ya veréis ¿Vale? Así que ya están presentando todo Este juego ya me lo he pasado una vez Y ahora con vosotros Será la segunda vez Espero que me sigáis Yo Seguramente mi compañero Fabio Brandao Y Joel Afonso Me seguirán Ya que ya hicieron lo mismo En El Señor de los Anillos Y todos vosotros Seguro que también me seguiréis Os dejo Con otra vez Lo que va a hablar Y decirme si Se ven perfectamente Los subtítulos Porque si no Los quito Y os dejo oír Que se supone Que tiene que oírse bien Si no me decís Que suba el volumen Está tomado por mercenarios Y bandidos Que no son De estas tierras No me atrevo a aventurar Lo que eso significa Cuando partí de Roma Hace diez meses No tengo el mismo volumen Al quince Que hice con El Señor de los Anillos Y vemos un paisaje bueno Bueno, guapo En una carta escrita Un año antes de nacer yo Menciona una biblioteca Escondida bajo las piedras Del castillo de Basiaf Un santuario lleno De inestimable sabiduría ¿Qué encontraré Cuando llegue allí? ¿Quién me recibirá? ¿Una hueste de temblarios Inconfidentes Como más me temo? ¿O nada más Que el silbido De un frío Y solitario viento? Basiaf No ha albergado A los asesinos Desde hace ya Casi 300 años Podemos seguir Reclamándolo Como nuestro Somos bienvenidos A Estoy harto De esta lucha Claudia No por estar cansado Sino porque Nuestro conflicto Parece avanzar En una unidad Uno contra un montón Chaval Hoy tengo más preguntas Que respuestas Por eso he llegado Tan lejos En busca de claridad En busca de la herida Que dejó El gran Altair Para entender mejor El propósito De nuestra lucha Y mi lugar En ella Aquí si podemos Cuando no había salido El juego Que era el trailer Este era el trailer Que veíamos En el juego Y empieza así Claudia Si me fallara Mi habilidad Está hablando Con su hermana Claudia No busques Venganza Ni represalias En mi nombre Pero lucha Por continuar La búsqueda De la verdad Para que todos Puedan beneficiarse Mi historia No es sino Una de miles El mundo No sufrirá Porque acabe Trebaturamente Y aquí Más o menos Acababa el trailer Cuando le da un guantazo Pero aquí sigue Que más Aquí creo que hay Que ya hay que subir Que ya utilizaremos Alexio Bueno Faltan exactamente Cinco minutos O sea Que lo siento Habéis visto Una introducción Por así decirlo Ya después En los próximos episodios Ya serán Misiones ¿No? Aquí es una introducción Y normal Lo básico Así que vamos allá A ver si no me muero Ninguna vez Porque yo Voy muy rápido Mira Ya tenía que haber esperado Ahí estamos A ver si exactamente Cuando empiece Otro episodio No está exactamente Donde lo dejemos Donde lo hemos dejado Lo siento Pero yo no jugaré ¿De qué hora yo? Ahí va Ahí va Ahí va ¿Dónde está el paupazo? Aguantazo Tío Estamos siguiendo A Ezio A Ezio A Altair A ver dónde nos lleva A ver si Os lo digo ya Vale Os lo digo ya Antes que vuelva A ver gente hablando Vale Os lo digo No De momento No aseguro Que vaya a subir Un vídeo cada día ¿Vale? Puedo subir Uno Hoy Miércoles Que será el primero Pero no aseguro Que vaya a subir Mañana O viernes ¿Vale? Puedo subir Un vídeo cada dos días Un vídeo cada tres días Pero sí que después Si veo que me empieza a gustar Y me empiezo de esto Sí que puedo subir Un vídeo cada día Un vídeo mejor Cada dos días ¿Vale? Por eso no sé Empiezas ya bien ¿Sabes? Aquí Yo Venga Así ya veis un poco De guerra Aquí le duece todo Se la saca Bueno vamos Bien equipo Bien Vamos allá Eh no Suelta la espada Vamos 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 Yo creo que cuando metes en pausa Y sales Pues Se guardará ¿No? Esperemos Puedo decir 15 minutos Pero puedo decir 15 minutos Y algo ¿Vale? Pero yo intentaré hacer 15 minutos Porque si no Se hace muy largo Tarda mucho en renderizar Y después Tardo mucho en subir los vídeos ¿No? Así que si solo veis esto Lo siento Habéis visto ya la introducción Habéis visto ya un poco de guerra ¿No? Y Poco más ¿No? Pero Ya veré Si después voy también Subiendo más los vídeos ¿Vale? Que duren más tiempo Ya lo veré Eso no lo sé Eso aún no lo sé Y creo que me voy a morir Soy muy grave Para esto Y para saltar Bien Ya sabéis Ya os lo dije Que este Oh Vaya coordinación Que va a ser más largo Que el Señor de los Anillos Incluso que el Uncharted 3 ¿No? A ver No sé Si más adelante Me apetece subir un Uncharted 3 Y ya he acabado Esta saga Pues No diré que no ¿No? Pero os lo aseguro Que de momento No me apetece nada Así que vamos a hablar Solo de Assassins Mi compañero Fabio Brandao Me propuso Que era mejor que subiera Assassin's Creed 1 El 2 El 3 Y este Para que la gente Supiera Para que la gente supiera Pero no me apetece No A mí el que quiero es este ¿No? Para responderle Y no me apetece subir otro Ya que el Assassin's Creed 1 Ha cambiado mucho No tenías que soportar las atalayas Para saber dónde está la gente Y todo Así que Bueno Interactuar Creo que acabaré con esto He llegado aquí Acabaré aquí Y ya comenzaré otro día Otro Si por ejemplo veis Bueno Si por ejemplo veis Que subo un capítulo Y otro mañana Eso no quiera decir Que vaya a subir un Vídeo cada día ¿Vale? Quiere decir Pues he grabado dos vídeos Porque he tenido tiempo Y entonces Pues le he hecho Pero no aseguro nada Qué buena ¿No? Bueno mato a este Vamos Eso duele Eso duele amigo No, no, no Para el agua no ¿Para dónde tengo que ir? Aquí para el punto de exclamación Pero bueno chavales Lo dejamos aquí ¿Vale? Ya sabéis Para saber Estamos aquí en el agua Lo dejamos aquí Yo pongo estar Paro este capítulo Y nos vemos en el próximo Ya sabéis que los primeros capítulos No son muy de estos Hasta luego